Amigos, una vez más, tengo que hacer un vídeo de algo triste. Este joven que está acá es el teniente Emanuel Sánchez Soto, 27 años. Padre de un niño de 3 años y 7 meses, casado. El día de ayer venía con su familia desde un culto y se encontró con un asalto en San Pablo con Radal. Y él quiso repeler el asalto como carabinero, porque era su función. Y criminales, 5 criminales, le empezaron a disparar y lo mataron. Recibió 4 tiros y lo mataron. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que maten a carabineros? ¿Cuántos carabineros más tienen que haber víctimas en este país? ¿Cuántos? Una víctima más, una viuda más, un niño más, que se queda sin padre. Yo creo que este gobierno tiene que hacerse responsable de todas las muertes. Si hay una muerte dentro de una empresa, el dueño de la empresa es el que se tiene que hacer cargo de lo que ocurre. En una escuela, cuando ocurre algún acontecimiento dentro de una escuela, el encargado de convivencia escolar y la dirección de la escuela se hace cargo. Pero cuando ocurre algo aquí, ¿quién se hace cargo? Está bueno que el Estado de Chile se haga cargo de las muertes, de los portonazos, los robos, las muertes de civiles. ¿Cuántos civiles y niños y personas adultas y de toda la edad han muerto en este gobierno por causa de la delincuencia? Y ahora fallece un carabinero más. Yo creo que el país ya nos da para más. Hay que poner mano dura. Si este gobierno no pone mano dura, este gobierno está faltando a nuestros derechos humanos porque el gobierno es el que tiene la obligación de protegernos a todos los chilenos, incluidos los carabineros, incluidos los civiles. Daba una rabia enorme que esto está ocurriendo porque ya no hay seguridad para nadie. Da miedo a andar en la calle, da miedo a andar en el mall, da miedo a ir a un banco, da miedo a ir, no sé, a andar por las autopistas o las avenidas de Santiago porque en todos lados uno puede ser víctima de la delincuencia. Y qué pena saber que la delincuente tiene más derechos que nosotros los civiles. Y el gobierno ausente. Yo encuentro que la ministra Carolina Toa debiese renunciar porque ella no es capaz de controlar el orden interno del país. El presidente Boric tiene que renunciar. Si no puede darnos seguridad, paz, tranquilidad, tiene que renunciar. Alguien tiene que hacerse cargo de una vez por todas. Chilenos, levantémonos, levantemos la voz, hagamos marchas y protestas por nuestra seguridad, por su seguridad, por la seguridad de los niños, de los ancianos y también de nuestra policía. No es posible que nuestra policía muera en manos de los delincuentes. Y los delincuentes después van a ser juzgados y lo más probable es que solamente tengan firma mensual o arraigo nacional. Y nada más. Una vez más digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar?